Listo Grecia, hay que correr Corre, vamos Grecia Corre, corre, corre Muy bien Grecia Muy bien Grecia Muy bien Grecia Muy bien Grecia Tú lo has hecho bien Estamos orgullosos de esto Muy bien Grecia Eso es lo malo Se va al bus Muy bien Grecia Muy bien Grecia Perfecto Grecia Muy bien Tranquila nomás Diviértete Perfecto Ya Grecia Ahora tu mano derecha Bájala hasta el hombro Vamos hasta el hombro Un poquito más y hay que tirar hacia la derecha Más, ahí Suficiente Sube la mano Descate el calpito Y anda frenando hasta los hombros Y anda frenando suavemente Y baja corriendo No te pides calpito Corriendo, frenando más Frenando más Frenando más Frenalo más Muy bien Y corriendo Mantenlo frenadito más Perfecto Excelente Grecia Gracias 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 Gracias